Para nosotros, de dos puntos, puede manejar dos puntos, cultural y espiritual, esta es pintura. Este es Quetzalcóatl, pero el cósmico, no el grado Quetzalcóatl que llegó a tener el Seacatopitz en Quetzalcóatl. Y la ventaja es que el Seacatopitz en Quetzalcóatl nos muestra toda la base de la tradición norteca. Y también la maya, que era el que retoma. También hubo una mujer Quetzalcóatl, de hecho hay una estela donde se habla de la mujer Quetzalcóatl, como grado Quetzalcóatl. Este es el primer mensaje que nos llega, que pintamos, es que el corazón, o el conocimiento y la luz, como muchos lo conocen, va a salir de México. El chacra corazón, pues es aquí, dicen, o la papá, este es México, la luz sale de aquí. Nosotros decimos Agüía, porque Agüía es el sol, pero Agüía es rayos. Y este es el renacer cósmico, de uno espiritualmente, que va regenerándose otra vez, para llegar al camino del guerrero. Este es tonativo. Andrés, ¿esta es una muestra pintada por ti? Sí, exactamente. ¿Esto pinta tú? No, esto lo pinta el maestro. El maestro. El maestro. El cerrado. Así es, él se dedica a esta, a la pintura. Y tú tienes como desarrollar la, puedes interpretar la dinámica. Sí, claro. Física. Sí, y aquí se habla de las mujeres como jefas de calcules, ¿no? Realmente hemos quitado esa parte gracias a la herencia española que nos dejó, la invasión. Este, para darle un realce a cada, cada clactuani tenía que ser casada con una mujer con descendencia estrictamente tolteca, ¿no? Y que la mujer llevaba, por tal, esos papeles dentro de la, de la, de los rituales piscuánicos que eran las portadoras del fuego, ¿no? Y muchas cosas que solamente especificas que la mujer ocupaba. Y no éramos ni más ni menos, sino que la mujer era igual o a la par del hombre. ¿Por qué? Porque se vivía en dualidad. Tan es así que estaba el clactuani y el sihuacuá, ¿no? El día y la noche. Siempre se vivía con la dualidad. Tan es así que por eso Platilulco, este, es una, es la, se funda con la energía femenina, ¿no? La noche. Por eso el topónimo de Platilulco tiene el cerrito y tiene sus manchas de ocelot. Y quiere decir que es dedicada a, a la energía femenina. Y Tenochtitlán es la ciudad sombra. Y que le hablamos, ¿no? Por eso las dos conexiones que hace, que dice Velasco Piña, la saca de esto. De Chapultepec al Zócalo es la energía, es el camino de la energía solar. Y de Tepeyac a Platilulco es, este, la energía femenina o lunar. Que antes se llamaba Chaltilulco. Que era, que quiere decir, este, el lugar entre redes. Que servía para pescar realmente Chaltilulco. Que no se. Y dice, ¿y es esto? Ahorita se está pintando. Yo creo que el maestro, en su, en su punto más, no nos vendería. No, no se vende. Ah, ok. No las vendemos. No las vendemos. Pero si las, las de para obtener, para exhibición. No vendemos nada, todo lo exhibimos con la finalidad de que, pues, se plasme algo ahí. Este, hay unas, hay unas cosas que traen un mensaje oculto también. Esa es la promesa que te preguntaste. Así es. Estaba protegido y protegido. Sí, eso sí, sí, todo está protegido y registrado. Entonces, también se habla del Chicome, el número 7. ¿Por qué? Porque de aquí también se saca el nombre de México. ¿No? Es Chicome. Chicome, que es 7. ¿Qué es? Que dice México. Bueno, así lo interpreté al artista. ¿No? Que es el número 7, la simbología. El número 7 en México. Que antes lo conocían. Este año. Que también trae muchos 7, ¿no? Sí. Bueno, yo casi no sé de numerología de esta, solamente la prehispánica, ¿no? A través del calendario. Sí, poco a poco. ¿Sí es más dedicado todo el tiempo? Se habla de la náhuatl, de la consigna antigua de la monáhuatl que deja Cuauhtémoc. Allá en el último clactoca, que se dio en mi palta, en la cueva de mi palta. ¿Qué es esto? Se habla de la nueva consigna que se trae para este tiempo. Y también se habla, tenemos unos poemas también. Nos hemos presentado en varios lados, varias delegaciones. Ahorita nos falta Guajimalpa. Vamos a inaugurar una el 20 de este mes, ahí en Tláhuatl, en San Pedro Tláhuatl. Este... Naktopan. Ajá. ¿Qué tienen aquí en Otavalo? Ah, esa fue la última. ¿De la delegación de...? Esta fue la delegación de Madero. No, ahí tenemos la exposición en el Futurama, fue la última que hicimos. ¿En Tepeyac? En Reina. Correcto. Esto lo vamos a subir al directorio de Calipultín, donde tú eres partidario, así que ya te captamos. Enhorabuena.